Hola, hola, ¿cómo les va? Nos vamos sumando de a poquitito. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Voy a acomodar las cositas. Acá estamos. Creo que falta un poquito de luz, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo están todos? Feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hola, Debbie, hola, familia de luz, hola a todos los que se van sumando. Bueno, vamos a tener un vivo hermosísimo con mi querido Marcelo Consentino, donde vamos a hablar de haciendo foco. ¿Dónde estamos poniendo el foco realmente en nuestra historia, en nuestra vida, no? Vamos sumándonos. Vamos a buscar. A ver, a ver, a ver. Haciendo foco. Vamos a ponerlo. Foco, foco. Haciendo foco. Vamos a poner así para que, hola, ¿cómo estás, Ceci? Vamos a fijar. Esperen, que se me va. Y ahora vamos a buscar a nuestro querido invitado del día de hoy, a la tarde. Ahí está. Aquí está Marcelo. Hola, Rosy, ¿cómo están? Bueno, hola a todos los que se van sumando, poquito a poquito. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy contenta, esperando este vivo. Esperando este vivo. Igualmente. 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 Muy feliz. ¿Vos estás bien? Estoy ahí con algunas cosas, pero le pongo mucha onda. Mucha onda. Que eso es importante. Ayer contaba de la sincronicidad. A mí me quedó mucho el último vivo que hicimos sobre las sincronicidades, ¿no? Cuando algo sucede por algo y empezamos a escuchar nuestro interior. Y ayer comenté que antes de... No, ayer mismo fue. Esperate. No, antes de ayer. Tenía turno con un médico cuando vine de mi viaje. Y dije, después de trabajar con la obra social, dije, no, no voy. Si con lo que pago la obra social dice la mente. Y adentro dice, anda, voy al médico, pagué la consulta. Y ahí me dice, ¿cuánto hace que no te haces una ecografía de tiroides abdominal? No, hace bastante, creo. Me la hizo ahí. Y ahí se descubre que tengo un nódulo de dos centímetros en la tiroides. Y yo dije, mira, si yo no venía, no me enteraba, si pensaba, si pones la plata... ¿Cuántas veces ponemos la plata primero antes que pensar en otra cosa? ¿Cuántas veces no escuchamos ese interior? Y yo dije, ¿te digo? Fue maravilloso. Ya me dio... Bueno, solucionemos. El lunes que viene me hago biopsia. Me tiene que sacar. Así que... Yo estoy re tranquila, estoy re bien. Pero si no, no me hubiese enterado nunca. Pero ahí hiciste foco, Clau. De eso se trata. Hiciste foco. Es que no... A ver, es más sencillo de lo que a veces uno intenta procesarlo con la mente. Tenemos que permanentemente hacer foco. Es como yo digo, cuando agarrábamos la vieja cámara de foco, las de fotos, y girábamos hasta que lo que veíamos era claro. Si nosotros no tenemos un panorama claro de hacia dónde queremos ir, es muy difícil ir a ciegas. Entonces, cuando hacemos foco, todo es más claro. En todas circunstancias de la vida. Siempre está muy bueno poder hacer foco. Aclaramos el camino. Si no, vamos a ir a ciegas sin saber qué nos va a pasar. Entonces, es una herramienta súper importante hoy. Súper válida el hacer foco. Para todo. Sí. Pónganlo a prueba. Van a ver. Y sí. De eso se trata. Sí. De eso se trata. Bueno, hoy entonces vamos a hablar del tema de haciendo foco, ¿no? Me gustaría ver cómo podemos compartir a las personas que empiecen a hacer foco en su propia historia. No en lo que le pasa a los demás. En su propia historia. Porque hoy el trabajo es personal. Y vos en lo que le dijiste algo que yo vengo sintiendo. Vamos. Nos piden que despertemos. Nos piden porque es ahora el momento. Se necesitan muchos trabajadores de la luz. Y yo siento eso. Entonces, la primera forma es haciendo foco, ¿no es cierto, Marce? Sí. Lo primero, a ver. Nosotros decidimos, las almas que estamos acá en el planeta, decidimos encarnar, ¿para qué? Para vivir esta experiencia terrena. Esta experiencia en la 3D, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, como estamos con los pies en la tierra, al hacer foco, ¿sí? Para poder, ¿qué? Tener claridad hacia dónde voy, hacia dónde camino. Debo tomar aquellas herramientas que me propone esta tercera dimensión, ¿sí? Para que mi caminar sea más claro. ¿Cuáles son las herramientas? Básicamente son dos, Clau. No son muchas. Pero son dos muy, pero muy potentes. La primera, que es la que hablamos la otra vez, que son las sincronías. Que esto se repite y que lo tenemos que repetir porque lo tenemos que hacer carne, ¿sí? Cuando aprendemos a manejarnos por el maravilloso mundo de las sincronías, ahí tenemos las miguitas del camino de Hansel Gretel para que al hacer foco sea más sencillo. Primero y principal. Atenta observación. Conciencia de propósito. O sea, debo estar atento todo el día a las señales que están girando en torno mío siempre. 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 El punto está es cuán atento estoy yo. A medida que yo aprenda a estar en atenta observación, y a ver, acá hago un paréntesis. Estar en atenta observación no significa que yo voy a ir por la calle como un loco, leyendo todos los carteles. No, no, no. Uno tiene que fluir. En ese fluir, en ese caminar, uno cuando observa que aparece un mensaje sincrónico, ese mensaje se ilumina. Entonces, lo digo porque a mí me sucede desde hace catorce años, que después vamos a hablar del tema años, que es algo muy importante que quiero contarles. Pero quiero volver a hacer hincapié a las sincronías. Es la primera herramienta. Cuando yo comienzo a detectar las sincronías, estas señales que llegan a mi vida. ¿Para qué? Para darme una devolución de algún proceso mío interno que estoy trabajando. Entonces, sincronía es punto uno. ¿Sí? Entonces, atenta observación. Las sincronías, como dijimos, se pueden manifestar en un sueño, en una canción, en una pintura, en una ficha en la calle, en una calcomanía en un auto. En una charla. En una charla. En una charla. Obviamente que sí. En una charla. Mirá, yo te digo, hoy una pequeña sincronía que viví en la calle. Y lo pongo ejemplo porque fue hoy a la tres horas. Iba caminando por la calle. Volví hacia mi trabajo. Y de la vereda de enfrente había un kiosco. Que el nombre del kiosco es una cadena de kioscos que es bastante conocida acá. Es 1440. ¿Sí? Entonces, yo leo 1440. Estaba de la vereda de enfrente. Y justo estoy pasando por Easy. Por esta famosa, para los que no se andan acá a los amigos. Es una casa de venta de elementos de construcción y demás. Y automáticamente yo leí 1440 Easy. Yo lo vi y sentí que era un poco lo que yo tenía que hacer de encontrar ese 10% de los 144.000. Yo lo sentí, Clau. Fue como decir, encontrar esos 1440 va a ser fácil. Pero no le puse fuerza a la mente. No. Junté los dos carteles y lo leí. Y a ver. Por esta calle paso casi todos los días de mi vida. Hoy se me iluminaron estos dos carteles. Un cartel que estaba de la vereda de enfrente. Encima una calle doble mano arriba. Davia súper ancha. Y el cartel que estaba arriba de mi cabeza. Bueno. No. Lo sentí. Lo paré. Lo miré. Respiré. Y dije, ok. Ya lo comprendí. Entonces, cuando estamos atentos, comienzan a caer estos mensajes sincrónicos. Primer punto. Es tremendo. Es tremendo. Y te cuento algo que pasó hoy también. A ver. Es íntimo, pero lo cuento. Mi hija tiene 30 años. Mi hija mayor tiene 30 años. Y está pasando por una crisis emocional. Como la mayoría de las personas. Una cosa emocional donde sentís y no sabes por qué tenés una pequeña angustia y eso. Bueno. Al margen de todo eso. Va a Pilates. Viene una señora y le dice que no la había visto nunca. Le dice. Mira, vos que tenés una empresa. Fijate. Yo tengo un hijo de 30 años. La misma edad de Alondra. Está buscando trabajo. Sabe inglés, pero no tiene estudio. Pero si vos podés fijarte. Y a ella, ¿qué le hace en ese momento? 30 años. Piensa. Mira vos lo que es el captar la señal. 30 años. No tengo estudio. Sé inglés. No estoy valorando mi trabajo y me estoy quejando. Esta señora viene a decirme que su hijo con 30 años sin estudio quiere trabajar. Entonces ella captó que no estaba valorando su propia vida en el trabajo. Muy bien. Muy bien. Yo le dije, te felicito que pudiste verlo. Porque eso es poder darse cuenta la señal. Mi hija obviamente va a tratar de conseguirle algo a Chico al margen eso, pero le llega en el momento. A ella le va a hablar cuando está en una crisis con el trabajo. ¿Entendés? Bueno, es una sincronía. Es una sincronía donde ella estuvo atenta y donde ella pudo ver ese medio vaso lleno. Exacto. Ella estaba haciendo foco en el medio vaso vacío. Y acá le digo algo muy importante. Cuando nosotros hacemos foco en el medio vaso vacío, lo estamos procesando con la mente. Cuando hacemos foco en ese medio vaso lleno, estamos procesándolo desde el corazón. Esa es la diferencia. Exactamente. Entonces es muy importante ver lo que tengo. Y no estamos hablando desde lo material, ¿no? Tener. El tener. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que logré? Y después puedo proyectar de una manera ordenada qué quisiera tener. Está perfecto. Pero no desde una manera negativa donde me pese más lo que no tengo que lo que logré. Claro. Porque la mente nos juega un papel. O sea, la mente nos va siempre a tratar de tirar. Sí, pero no tengo esto. No tengo esto. Me falta esto. Mirá a tu hija. Mirá lo que hizo Alondra. Ella recibió ese mensaje y dijo, je, debo valorar lo que tengo, lo que conseguí. Sí. Entonces pudo hacer foco en ese medio vaso lleno. Maravilloso. Hermoso ejemplo. Clau, me encantó. Por eso creo que esto es lo que nos pasa todos los días. Por eso cuando vos decías en una pintura, en esto, en una charla, en un segundo, quizás hoy es poder, poder comprendernos cuando tenemos nuestros conflictos internos, nuestras historias y nuestro dolor, poder observar de dónde viene. Y quizás hay un montón. Estamos tan metidos en el dolor, en el vaso medio lleno, que no podemos ver las señales y no podemos poner el foco. Porque está borroso. El foco está fuera de foco. Absolutamente. Y esto también que vos decís tiene que ver con las emociones, que es tan importante. Y cuando hablamos de emociones, todos los seres humanos, todos los que estamos aquí experimentando esta vida terrenal, todos los días vienen hacia nosotros emociones, Clau. Emociones de todo tipo, positivas, negativas, tristes. Bueno, lo importante es cómo abrazo cada una de las emociones para que sea súper linda o súper fea mi neutralidad, que es tan importante esto de estar, como dice el Maestro Jesús, estar en eje, estar impecables en el proceso. Cuando esta emoción viene, abrazarla, integrarla, pero que no me mueva, que no me saque el foco. ¿Sí? Claro. Que no me saque el foco. Claro, porque los extremos, o sea, ponerle que te viene una emoción súper linda, hermosa. ¿Sí? Te puede mover lo mismo que una emoción súper fea. Exactamente. El equilibrio, el equilibrio de la emoción, mi neutralidad, ni blanco ni negro, gris. ¿Sí? Esto, femenino-masculino, integración. Esto de integrar, de estar en el eje, me permite que esa emoción la abrace, la integre, la ame, la abrace, la comprenda, pero que no me pegue como si fuera Matrix, que me pegaron un balazo en la cabeza y me caí. No, la integro y sigo caminando, para que esas emociones no sean balas en mi cuerpo, sino que sean plumas que vienen hacia mí. ¿Sí? Qué bueno eso. Me gusta esa visión de que las emociones, cuando llegan a mí, sean como plumas. ¿Cuántas personas, que yo conozco un montón, donde están o muy arriba o muy abajo y no pueden encontrar? Claro. Cuando están muy arriba están muy felices, pero vos te das cuenta que están pasados la rosta. Y que sentís que en cualquier momento se van a caer de la moto, para decirlo de alguna manera. Se desequilibran. Se van, se van, se van, se van del camino. Se van del camino. Porque están procesando esa emoción desde la mente. Entonces se quedan con la mente y no van al corazón. A ver, en realidad el mensaje tan puro, tan perfecto, y a la vez tan sencillo, pero tan profundo, que daban el Maestro Jesús y María Magdalena hace dos mil años, era esto. Vayan al corazón. Integren lo que viene. Desde el corazón todo es más sencillo. Y desde el amor es esto. Es sencillo y obviamente que es profundo, porque requiere todo un trabajo interior para poder ir desde el corazón. Pero yo como digo, esto es como cuando uno aprende a manejar. Que al principio ponemos los cambios y miramos la palanca de cambio. A ver si por ejemplo voy en primera, segunda, y voy a acelerar y miro el acelerador. A ver, y después una vez que ya los cambios los integré, las emociones las integré, me dedico a mirar. Ya manejo, pongo los cambios, aprieto los pedales. Ya lo otro lo integré. Ya soy yo el que lo manejo. Simplemente llevo el volante y miro. Entonces las emociones son igual. Que vengan, las integro, pero yo tengo que mirar el camino, que no me distraigan. Por eso es importante cuando vemos una pila que tenemos positivo y negativo, el centro es el equilibrio de la pila. Porque si tuviera 80 de positivo, 20 de negativo, no funcionaría la pila o te explotaría el aparatito que se la pones. Claro. Entonces el equilibrio, el equilibrio hace que funcione como corresponde las cosas. Eso es sumamente importante. Y ahí es bueno, es lo que la mayoría de las personas le cuesta encontrar ese equilibrio. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos poner el foco? Vamos a contarles algunos tips. ¿Te parece? Sí, me parece genial. En primer lugar, en primer lugar, Claudio, y como veníamos hablando, lo más, lo más, lo más importante es estar desde el corazón. Bueno, a ver, vamos a dar ejemplo. Vamos a dar ejemplo. Mucha gente me pregunta, ok, Marce, entiendo. ¿Cómo hago para estar del corazón? ¿Cómo hago? Porque, pero mirá, porque acá mucha gente te dice, sí, yo le pongo corazón, pero sufro, la paso mal y siempre me hieren y me lastiman. Esto se escucha, porque le pongo corazón. No. Ahí le estás poniendo mente. Si te hieren, si te lastimen, están en la mente. Vos creés que estás desde el corazón. ¿Cómo es un ejercicio sencillo para empezar a conectarnos ahí desde el corazón? Que obviamente lo tenemos que practicar todos, pero a medida que lo vas practicando cada vez es más sencillo estar desde el corazón. Para estar desde el corazón, lo que hay que hacer es, un ejercicio es sentarse en un lugar que está tranquilo, unos minutos que uno pueda estar relajado, ¿sí? Sí. Sentarse cómodo, poner las manos en el pecho y empezar, al principio, a hacer una respiración consciente. O sea, inspirar, respirar y sentir que cuando uno inspira, inspira luz y cuando saca, saca aquellas cosas que quieren que se vayan. Estar unos minutos así, inspirando y respirando. Y a medida que voy haciendo ese ejercicio, con mis manos apoyadas en mi corazón, sentir al corazón. Sentirlo. Es un órgano sintiente el corazón. Si yo pongo el corazón en mis manos y empiezo a respirar, voy a sentir ese latido como va a golpear mis manos. Entonces, a medida que yo voy haciendo esa respiración consciente y cierro los ojos y voy haciendo que a medida que ese ejercicio de respiración se va produciendo, pongo foco en mi corazón y empiezo a sentir ese latido. Me pongo en comunión con mi corazón. Entonces, ya mis sentidos bajan de la mente, van al corazón y me empiezo a integrar a él. Me empiezo a religar con mi corazón. Y empiezo a calmarme, que es lo que nos falta. Obvio. Nos agarra como... Empieza la calma. Empieza la calma de a poquito, de a poquito. Exacto. Exacto. Ese sería el primer ejercicio. Que a ver, lo pueden hacer las veces que sientan. Es gratuito. En cualquier lado. Respirar es gratis. Justamente ayer tenía un vivo con Marianela Cancino que hablábamos un poco de esto. Y que yo decía, Marianela decía, que el respirar es algo que lo hacemos desde el primer minuto hasta el último minuto que estamos encarnados. Y que nadie... O sea, o que bueno, hoy está un poco más hablado el tema, pero nadie te enseña a respirar. En el colegio nadie te parece. Chicos, vamos a enseñarles a que ustedes puedan integrar la respiración. Mirá que importante sería. Un chico chiquito. A respirar... Ahí está. Consciente, ¿no? Consciente, ¿no? A respirar... De una manera que realmente nos ayude a calmarnos, por ejemplo. Frente a un examen. Mirá que fácil sería. Pero obvio... A ver, podés ir manejando, paraste en un semáforo, y en ese instante decís, ok, ¿cuánto tengo? 40 segundos, 30 segundos... Voy a hacer 4 o 5 respiraciones. Para que cuando yo arranque, ya el corazón me lata más despacito. O sea, es comenzar a acostumbrarnos. Entonces, ese es el primer ejercicio que yo sugiero para ir al corazón. Entonces, a través de la respiración bajamos y salimos de la mente. Entonces, cuando dejamos de ser mentales y pasamos a ser sentimentales, ahí desde el corazón, como vos decías, Clau, ya respirando más tranquilo, ya más relajado, puedo comenzar a procesar aquellos cuestionamientos que tengo. Porque ya estoy ahí en el corazón. Entonces, me voy a sentir que estoy tranquilo. El corazón me cobija, el corazón late suave y ya salí de la mente. Entonces, después se empieza a hacer cada vez más rápido, ¿no? Es un ejercicio, como todo ejercicio. Después uno lo puede conectar más rápido, ¿sí? Pero a mí me llega un tema, no sé, un tema X. Ok, genero una respiración, pongo mis manos en el corazón y desde ahí, cuando siento que tengo el corazón en mi mano, ahí comienzo a procesar lo que yo sentí que tengo que resolver, ¿no? Desde un positivismo. Sea lo que fuere, no importa qué. Pero pruébelo, no cuesta nada. O sea, yo realmente lo estoy haciendo y me encanta hacerlo. Sí. Me encanta, Clau. Vos sabés que, Marce, cuando decís eso, yo me acuerdo a veces cuando yo estaba muy nerviosa o angustiada por algo, yo hacía... Como que la respiración es más corta incluso. Se van a dar cuenta, esto es prestar atención. La respiración es diferente cuando estamos nerviosos, tenemos ira cuando estamos enojados a cuando tenemos conciencia y amor. Eso también es dar foco. Entonces digo, cuando estaba nerviosa, me pasaba algo, llevaba la mano al corazón, respiraba y yo sentía que el corazón me hablaba. O sea, ¿es loco? No. No. Empezás a sentir... Claro. Empezás a sentir tu voz interior que te dice esto también pasará. O, calma. Nunca les pasó o te pasó, Marce, que llevas la mano al corazón y decís ¡Ay, Dios! Sale solo. Sí. Sí. Porque... No es que... ¡Ay, Dios! No, no. Ay, Dios. Estás conectando con tu luz interior. Estás conectando con tu ser, con tu maestro, con tu alma. El alma se conecta a la vía de entrada de esa conexión. Es el corazón, no la mente. La mente, que esto también lo hemos hablado, pero está bueno poder decirlo porque tiene que ver con el paso del despertar. La mente, que es el ego, es nuestra amiga. Porque el ego, ego, es conocimiento. Entonces, aquel conocimiento que llega a través de la mente, lo integro, lo abrazo y le digo a la mente gracias por traerme este conocimiento. Permitime que yo ahora lo procese y tome las decisiones del corazón. Entonces, la mente comienza a decir, pues, pará, yo voy a este muchacho, le traigo cosas. Y no es como antes, que se ponía lo que... Y no. Y ahora... Entonces, en un momento, esa pulseada entre mente, mente, Marcelo, corazón, en algún momento dijo, bueno, ok, listo, ya está, ya entendí. Tomá, te traigo esto. Resolvélo vos. Entonces, uno agradece, pum, integra y va desde el corazón. ¡Qué maravilloso! Mirá, me hace acordar... Yo antes decía esto, ¿no? Viste que hay lugares que vas a comprar y está el vendedor. Vos estás mirando vidrios y el vendedor te dice, ¿qué quiere comprar? ¿Qué le gustaría? ¿Quiere pasar? Mira que hay ofertas adentro. Viste que te termina yendo. Invasivo. Obviamente. Exacto. Bueno, cuando yo tenía un problema, no una solución, un problema, yo sentía como ese vendedor, que era la mente que me decía, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Y ahora que vamos, bueno, y bueno, te va a ir todo mal. Y bueno, entonces esto te lo mereces, por idiota, por esto, por el otro. Y hoy vienen los insultos. Y bueno, jorobate. Ese vendedor, nosotros lo tenemos que quitar de nuestra historia. Y visualicen esto, porque esto les habrá pasado a la mayoría. ¿Qué hacemos? Nos retiramos. No, me voy de acá porque esto me está fastidiando. Entonces, ese retirarse es llevar la mano al corazón. Claro. Es esa decisión distinta del vendedor invasivo, es decirle, mirarlo, abrazar su invasión, y decirle, gracias, estoy mirando, cualquier cosa te indico. Ya está. Él se va a ir porque yo le puse un freno. Hasta acá. Como la mente. Hasta acá. Gracias. Si yo te necesito, te voy a llamar. ¿Entendés? Pero con amor, ¿eh? No con ira. Sí. Con la emoción integrada. Porque uno que siente la invasión de esta persona, lo mismo que cuando viene esto que vos dices. El sofocón. Este problema. Ok, listo. Ya está. ¿Me lo trajiste? Primero, la palabra problema que entra por mi mente cuando llega al corazón va a ser un proyecto a resolver. Punto. Dejó de ser un problema. Se subió en el batitubo, bajó por el batitubo y se convirtió de problema a proyecto a resolver. Entonces ya, ¿es lo mismo? Sí, pero más liviano. Claro. Ya en una octava de altura. Mira, porque la palabra problema es pesadísima. ¿Sí? Está hecha en mármol. Pesada que te la pones acá y te dobla. El proyecto a resolver es súper liviano. Es liviano. Es la nube. La información de la nube. Entonces tengo un proyecto a resolver desde el corazón. A ver, es lo mismo que tengo que resolver. Pero como peso energético es distinto. Porque lo puedo mirar con una mirada positiva desde mi corazón. Sabiendo que no me va a correr y me va a correr de hacer foco. Al contrario, voy a hacer foco en esto para solucionarlo más rápido. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos algo para resolver y que nos convertimos en grandes jugadores de fútbol? ¿Qué hacemos? Pateamos la pelota para adelante. La pateamos, la pateamos, la pateamos. Y es la cancha de fútbol más larga del mundo porque son kilómetros. Hasta que en un momento decimos, pará, no pará. La voy a parar. A ver, pará. ¿Qué tengo que hacer con esta pelota? Bueno, ok. Y cuando lo resolví, la alegría que sentimos. Es decir, vengo hace 20 kilómetros pateando la pelota. Mirá, mirá, ya está. Qué fácil era. Encima nos decimos, qué fácil era. Claro. Bueno. Sí. Ahora, aprovechá. Viste que era fácil, decimos. El próximo voy a utilizar este método de poder ir un poco más rápido. Ir a la solución. Porque, ¿cuántas veces abrazamos al problema? Yo siempre digo, agarramos un cactus, que es lindo. A mí me gustan los cactus. Pero, ¿cuántas veces abrazamos al cactus? Al cactus no lo podés abrazar. Eso es un problema. Abrazo al problema. El problema me va a pinchar. Ahora, el problema me va a doler. Pero puede ser muy precioso el problema para que podamos aprender lo que la vida nos presenta. Va a ser algo que nos va a decir, bueno, de esto aprende algo. Los problemas no se presentan porque tenemos mala suerte. Que algunas personas acá vi que decían, yo tengo mala suerte, siempre cometo el mismo error. No. Hoy en día ya sabemos que no. Vos dijiste algo muy lindo de esto. No puedo abrazar un cactus. Pero sí, podés mimar al cactus. Cuando le pones agua. Cuando le removés la tierra que tiene al interior. Ahí le estás dando un mimo. Entonces, buscamos la manera de cómo podemos abrazar cada una de las emociones o cada una de las circunstancias que nos llegan. Entonces, ahí también tenemos que ser grandes estrategas en este juego. Aprendamos a jugar el juego. Depende de nosotros. Exacto. Entonces, yo tengo el joystick en la mano. Bueno, a ver. ¿Cómo hago para jugar mejor este juego? Para salir lo menos herido posible. ¿Quién sabe me voy a confundir? ¿Quién sabe me pusieron game over y tengo que empezar de nuevo en este juego? Bueno, empiezo de nuevo. No hay ningún problema. Yo justamente puse un posteo hoy que me pareció precioso. Encontré un posteo de una escalera y un hombre va subiendo la escalera. Lo copié. Lo pasé. Es precioso. Lo copié. El hombre se cae, rebota al piso y vuelve. Entonces, ¿cuántas veces podés caerte? ¿Qué tiene de malo caerte? Ninguna. Esa lesión que te puede provocar el caerte, que esa lesión se transmute en una lección para que cuando vuelvas a camino no te vuelvas a tropezar con la misma piedra. Pero todos nos podemos caer. Todos podemos rebalarnos. No importa. Abracemos esa circunstancia. No nos peguemos y nos lastimemos por algo que no hicimos, quien sabe, de todo bien, pero que nos permitió que aprender para que la próxima vez que me suceda ya tengo la experiencia. No solamente para mí, sino para los que vienen detrás. Chicos, miren que acá hay una piedra. Miren que hay una cascara. Valan acá, ¿eh? Yo ya me la pegué. Guarda, en el kilómetro 42 y medio, cascara banana. Entonces los que vienen detrás dicen, ok, ya Marcelo se resbaló y se raspó la rodilla. Ok, voy a estar atento. En atenta observación a cascara banana. Entonces, creo que cuando uno intenta hablar de la espiritualidad desde el lado práctico, es lo que nos pasa todos los días, ¿sí? Podemos leer mil libros, maravilloso, no estoy en contra de los libros, más que yo tengo un libro. Pero la vida es la práctica. Entonces, cuando empezamos, eso un poco también se une con una filosofía espiritual que me gusta mucho. Por eso me encanta dar estos ejemplos a manera de parábolas, como hablaba el Maestro Jesús. Porque la parábola impacta. La parábola tiene una potencia, una fuerza. Entonces esos ejemplos tipo parábola van adentro tuyo. Es cuando vos lo sentís y dices, uy, qué bueno este ejemplo, lo sentí. Y bueno, si lo sentiste porque estabas necesitando ese ejemplo, ¿para qué? Para tu caminar. Claro. Todo lo que nos resuena es porque tenemos que prestar atención. Ojalá podamos empezar a escucharnos más. Pero, ¿sabés dónde nos escuchamos? A ver si coincidís con esto. Nos encantaría que nos cuenten, si tienen ganas, dónde no ponen foco y dónde sí ponen foco. Que eso sería interesante. Sí, obvio. Hay gente que dice, porque también es poner foco, no me quieren, no sé, me tratan mal, mi pareja es esto. El foco está en la crítica, ojo. Creo que ahí tenemos que cambiar de canal, como la tele de antes. Tup, tup. Ni siquiera control remoto. Cambiar la tele. Y todo lo que decís del otro, Clau, es espejo nuestro. Claro. Por eso, un poco mi libro detrás del espejo. Uno puede ponerse adelante del espejo y va a devolvernos el reflejo. Muchas veces hasta de lo que no queremos ver de nosotros. Pero, ¿quién se anima a dar vuelta al espejo y mirar detrás? ¿Qué es lo que no estamos viendo de nosotros? ¿O qué es lo que ponemos abajo de la alfombra para auto engañarnos? ¿Sí? Entonces, levantemos la alfombra. Saquemos. Limpiemos. Si limpiar es hermoso, saquemos aquellas cosas que ocultamos. ¿Para qué ocultamos? ¿Cuál es la misión de ocultar algo? Si es mejor abrazarlo, integrarlo, superarlo y avanzar y crecer. En nuestro propio camino iniciático. Totalmente. Yo te digo, cuando la luz es tan potente que está bajando... Acá están poniendo, que ahora vamos a leer algunos donde están poniendo el foco, que están diciendo... Yo veo que la luz es tan fuerte que está bajando que siento que esa basura que está abajo de la alfombra está recibiendo luz. No es que diga, ¡qué feo lo que estoy viendo! Cuando vos pediste luz, tendrás trabajo, decía Jesús también. Entonces, hay que trabajar para llevar luz. Entonces, si hay algo que nos está molestando es porque lo tenemos que... Estamos llevando luz. Eso es lo que tenemos que entender. Si tenés que cambiar de ser el delantero que patea la pelota, calzate los guantes y pasá por un ratito a ser el arquero. Atájala. Agárralo. Dejá de patearla. Atájala. Tenéla en tu mano. Y a ver qué haces. Abrazala. ¿Entendés? Entonces, este rol jugador, cambiémoslo un poquito. ¿Sí? Cambiémoslo. ¿Querés que le hagamos un poquito lo que la gente está poniendo? Acá Karina dice que pone el foco en el otro. Marisa dice, pongo foco en mi soledad. Guau. Ajá. Hay que ver si la soledad le gusta o no. Claro. Claro. Porque, claro, todo depende. Si la soledad la procesás como un punto negativo, la soledad es abrazarte a vos mismo. Porque estar en soledad para trabajar en uno mismo, bueno, para mí es maravilloso, ¿no? O sea, yo, bueno, nada. Yo estoy en casa, mi señora, mis hijos. Y ese ratito, quien sabe, tengo un poco de soledad. Yo me abrazo en esa soledad. O sea, me siento que estoy conmigo y me disfruto el integrarme. A mí me gusta. Distinto es que tengas que estar solo por circunstancias. Bueno, ahí hay un trabajo más profundo. Claro que sí. Claro. Seguro. Ahí tenés uno de Daisy, si querés leerlo, Marge. A ver. Espérame. Ay, espera, que se me fue. Uy, espera. Esperá, eh. Que no lo veo. Uy, Daisy. Ahí. El foco lo pongo en mi mejora continua y dejo de dar importancia a la opinión de los demás. Bien. ¿Sí? Muy bien. Todas las cosas nos suceden, nos ayudan para bien. Es que todo es experiencia. ¿Entendés? Ah, y dice que no, no le gusta estar sola. Bueno. Entonces, trabajá con esa soledad y trabajá sin lastimarte en entender cuál es el motivo o la razón en la cual te sentís sola y cómo amigarte con esa soledad. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces, ya es un trabajo bueno. Habría que ver con más profundidad, ¿no? Porque, digamos, acá no hay un patrón genérico que todo es igual. Acá tiene que ver con tu historia de vida, ¿no? Pero intentá abrazar esa soledad y entenderla y comprenderla y buscar la manera de comprender esa soledad. Que no te sea un peso que una mochila en tu espalda. ¿Sí? Yo te digo, hay un momento, Marcia, a veces coincides en la soledad. O sea, todos en algún momento nos hemos sentido solos. Y sentirse solo es parte de no sentirnos queridos. Que es peor, creo aún, ¿no? Creo que sentimos que no enganchamos en ningún lado, que no nos quieren. Pero ojo que esa soledad no sea una victimización para sentirme pobrecito que nadie me quiere. O sea, es como algo raro, ¿viste? Que tenemos que investigar. Por eso hay que desmenuzar eso. Y ahí creo que es el momento preciso para sentarnos y decir, acá estoy, Dios, ángeles, Padre, Jesús, quien quiera. Acá estoy, solo con vos o solo conmigo. ¿Qué tengo que aprender? Porque aparte... No va a ser la respuesta inmediata, ¿no? No, pero el trabajo del despertar, si bien el trabajo del despertar es individual, es con nuestra propia soledad. Lo más importante que hoy ya no estamos solos. En este proceso del despertar, en este relegar, que es un poco, no, mucho, mi gran visión, ¿no? Es ayudar a la humanidad a religarnos en este puro amor crístico. Despertar conciencia todos juntos, todos religados. Exacto. Esa no estoy más solo. Porque, si yo me voy 14 años para atrás, cuando recibí ese primer mensaje de Marcelo, te estamos esperando en la capilla del monte. Sí, yo sentí una pequeña soledad, porque en ese primer momento, digo, ¿quién me da respuesta de lo que yo siento adentro? ¡Ey! Yo me iba a poner a gritar en la esquina de caballito. ¡Ey! Me pasó esto. Y la gente me va a decir, dale, pibe, estás loco. ¿Sí? Vení que te ponemos el chalequito blanco, las manitos para atrás. Entonces, ese proceso ya está. Hoy ya no estamos solos. Por eso, o sea, por eso está bueno poder juntarnos con aquellas personas que hablemos el mismo idioma. Y hoy somos un montón en el mundo. ¡Uf! Ya no estamos más solos. Después tiene que ver con el proceso de la soledad propia en uno, ¿no? Que eso es un trabajo interno. Pero el autoconocimiento va a hacer que podamos trascender eso. Hoy tenemos todo para poder hacerlo. Entonces, si eso, esta señora que nos hablaba, que se siente sola, bueno, nada, de última escribinos o escribime, podemos charlarte. Te sugiero, hasta podemos hacer una videollamada de WhatsApp con todo mi amor para darte un humilde pantallazo de lo que mi ser puede transmitirte. Así que después, si querés, escribime por privado y lo charlamos puntualmente. Ojalá que pueda ayudarte. Pero con todo mi amor lo ofrezco. Claro que sí. Claro que sí. Mira, Marce, acá dice Mónica Infantino. Yo hoy pongo foco en este, debe ser desapego lo que quiso poner, ya que mi hija se va a vivir a Portugal con toda su familia. Y, bueno, ella igual tiene un hijo que se fue a España. Ya trabajó el desapego. Lo que pasa es que el de los hijos es tremendo, ¿no? O sea, le damos alas. Y la verdad no es fácil, claro. Claro que sí. O sea, tiene que ver con un proceso. Porque, obvio, nos va a doler el hecho de decir, bueno, no lo voy a ver todos los días. Pero no deja de ser un proceso. Claro. Hoy es distinto que un hijo se vaya a vivir afuera que hace 30 años atrás. Hoy, gracias a Dios, los telefonitos dicen que puedo verme todos los días. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo ya lo entiendo. A ver, lo entiendo. Pero lo que digo es para no caerme en esta depresión de no lo veo. O sea, tratar de transmutarlo, ¿para qué? Para que esa emoción me impacte otra vez lo menos posible. Son los juegos de la vida. Exacto. Son los juegos de la vida. Mira, yo llegué hace muy poquito de un viaje que fui a conocer mi familia paterna, que no sabía nada de mi familia paterna. Ajá. Entonces, es más, conocí a un tío que él no sabía de mi existencia. Mirá vos qué loco. Mirá. Y cuando yo escuchaba su historia, escuché que se han desmenuzado y se han roto familias porque tenían que irse por la guerra, porque dejaban la familia, hijos, hijos que no conocieron a sus papás. Y ahí la carta, mandaban una carta y llegaba. Si llegaba. Si llegaba. Si llegaba. Si llegaba. Y ahí creo que era algo mucho más doloroso aún. Igual ahora es doloroso que un hijo se vaya. Pero creo que hoy nos están dando una posibilidad de poder de comunicación más profunda. Sí. Donde podemos comunicarnos gracias a este aparatito que hace maravillas también. Gracias a las medio llamadas. El contacto, claro. El contacto es permanente. Pero es verdad. Por supuesto que esos desarraigos de esas familias debería haber sido realmente muy profundo. Doloroso. Muy profundo. Porque tampoco era tan fácil decir, no digo que... Bueno, hoy es mucho más sencillo. No hablo de la parte económica. Pero bueno. Si mi hijo está en Europa. Bueno. Me puedo llegar a juntar para comprarme un pasaje para ir a verlo. Antes un viaje en barco. Era yo que sé. ¿Cuánto se tardaba? Sí. 30 días. 40 días. Me dijo, por ejemplo, mi tío. Claro. 40 días que pasaron por Brasil. Bajaron en Brasil. Tuvieron que tomar otro barco para después venir para Argentina. Y lo peor de todo, las historias, que ahí es donde uno tiene que agarrar y abrazar su historia atrás. Ellos decían que dormían. Él tenía 14 años. 13 años. Y con 13 años ya eras mayor y los separaron de la mamá. Y tenía que dormir con desconocidos en el sector de hombres. Y eran camas una arriba a la otra. Y muchas veces tenías que soportar el vómito del de arriba. Qué bárbaro. Entonces decís, mirá cuánto dolor, cuánta historia hay atrás nuestro. Que también son experiencias que esas almas vinieron a experimentar. A experimentar. Cuando uno lo empieza a ver desde la parte de la ascensión. Las almas cuando descienden y cuando ascienden. Qué es lo que vienen a tener experiencias. Entonces esa alma seguramente vino a pasar por ese proceso. Entonces desde ese costado también comenzamos a tener más claridad. Lo que es el juego esto del encarnar, del desencarnar. Del subir, del bajar. Qué se llevan las almas. Experiencias. Es lo único que se llevan. Es lo único, Clau. Totalmente. Acá dicen todas las cosas nos suceden, nos ayudan para bien. Si uno lo sabe observar, creo que sí. Hay que saber observar. Claro. Claro que sí. Y cuando comenzamos la charla, yo había hecho hincapié en que la primera herramienta era las sincronías. Y tenemos una segunda herramienta que viene justo ahora para hacer foco, Clau. Que es el discernimiento. Claro. El discernimiento, señoras y señores, queridos amigos que están acá todos. Es la gran herramienta que junto con las sincronías hacen que mi camino sea más liviano. Tenemos que discernir mucho en este juego que estamos viviendo. Claro. Porque los lobos se disfrazan de cordero y cada vez el disfraz es más perfecto. Sí, es verdad. Yo les diría que hasta si pongo un cordero y a un lobo disfrazado de cordero, los dos hacen ver igual. Sí. Entonces, atenta observación. Mirada desde el corazón y discernir, quien sabe, no puedo desde lo físico, pero sí esa energía que estoy recibiendo de ese lobo disfrazado de cordero. Claro. ¿Cómo impacta? Ante el mínimo escozor que me produce esa energía. Ay, ese. Presta atención. Hay un alguito. Viste que hay un alguito que a veces te pasa con... Pero si esta persona no me hizo nada. Pero en un tema... Bueno. Ok. Honro, abrazo y yo sigo mi camino. No tengo ni que discutir porque, quien sabe, no me hizo nada. Pero es una frecuencia energética que no es compatible con la mía. Entonces... Y eso no quiere decir que sea mejor o menos que yo. Simplemente estamos en distinto canal. En distinto. Totalmente. Quien sabe, somos imanes, no que nos pegamos, sino cuando invertimos los imanes que vos los querés juntar y no se pueden juntar. No se pueden. Entonces, bueno, ok. Listo. Abrazo. Abrazo a esa persona. Le deseo lo mejor. Pero yo sigo mi camino. Entonces también el discernimiento nos va a ayudar a que el camino y el hacer foco sea cada vez más claro. Son esas dos herramientas. O sea, no hay mucho más. Atenta observación. Sincronías. Conciencia de propósito. Entender qué es lo que yo, qué quiero, qué necesito en mi vida. Y discernir de todo lo que se me va presentando para allanar el camino. Es esto. Totalmente. Totalmente. Acá dice... Y disfruto mucho con mi soledad. Es mi gran amiga, dice Juan. Juan, mi querido amigo. Adriana dice... Ayer, Marcelo, te escuché por primera vez sin querer. Sin querer. Sin querer. Sin querer queriendo, como decía el chavo. Claro. Y hoy... Sin querer. Y me encantó. Y hoy nuevamente te encuentro. Gracias. Bueno, ya... A prestar atención. Ya no es casualidad. Sincronías. 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 Totalmente. Sí, sí, sí. Una soledad constructiva, dice que tiene Miriam. Bien. Bien. A ver. Acá. Bueno, hay un salmo. Eh... Que ama a Dios. Todas las cosas. Que nos ayudan a bien. Esto es... A los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, yo de salmo... Ya no... Ya no los leo prácticamente. Hace mucho tiempo. Y no porque esté... No por nada. Sino que ahora siento. Siento otra cosa. Creo que estamos en otra... En otra época, ¿no? Donde... Hay que sentir. Como decías vos. Y hacer foco. Es importante, Clau, sentir. Es tan importante. Eh... Y auto-observarnos en el camino. Cómo... Cómo estamos nosotros en nuestro caminar. Por eso digo, a veces está lindo también en el caminar. Darnos la oportunidad de detenernos. Girar para atrás. Ir hacia nuestros pasos. Hacia donde venimos. Y ver todo nuestro camino. Ver nuestros logros. Ver lo que nos falta. Es importante. A mí particularmente. Me pasa que yo... Muchas veces me voy a acostar. Y... Y me... Y pienso cuando... Cuando salió el libro. De hace un año y medio. A hoy. Y digo, todo lo que pasó. ¿Cómo pasaron tantas cosas en un año y medio? Claro. ¿Cuántas vivencias? ¿Cuántas personas? Yo perdí la cuenta de la cantidad de personas con las cuales me contacté. Se contactaron. Hablamos. Compartimos una charla. Nos dimos un abrazo. Hablamos del libro. Hablamos de la comunidad del griego. O sea... Es como un mundo. Y por otro lado siento que me dicen... Y todavía no llegó nadie, Marcelo. Claro. ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! Te lo juro. Clau, te lo juro. Siento que todavía no llegó nadie. Entonces digo... Bueno, ok. Ok. Lo integro. Ok. Abro mis brazos para todos los que tengan que venir. ¿Y qué voy a... ¿Qué va a hacer Marcelo? ¡Emitir amor! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Emitir amor! Te dijeron... Te dijeron... Esta es recién la entrada. El plato principal falta. ¡Tremendo! Esta es recién la entrada. ¡Upa! Pero bueno... A ver... Yo lo hago con mucho amor. Porque digo... Yo... Todos. Porque... Yo también siempre digo algo. Hay gente que yo escucho que dice... No, porque los despiertos... Y yo digo... No, no. A ver... A ver... Los que están despertando. Los despiertos... Son los maestros ascendidos que están arriba. ¡Muy bien! Eso es lo que yo creo. Los despiertos son los maestros ascendidos que no están acá. Están arriba. Nosotros... Estamos despertando. Estamos despertando. Exactamente. ¿Cuál es el proceso? El velo... A medida que nos vamos despertando... Y ese velo comienza a correrse despacito... Y ese es el proceso del despertar. Entonces, a medida que ese velo... A veces hay... Según el alma... Según la persona... Se corre más rápido... Se corre más lento. En mi caso... Yo siempre lo digo... Mi velo se corre lento. Y te digo una cosa... Les agradezco a mis guías. Porque evidentemente... Marcelo... No está preparado para que el velo se le caiga. ¡Claro! Evidentemente no. Porque si yo estuviera listo... ¿Ok? Si yo estuviera listo... El velo se hubiera caído. Entonces... Si no se cae mi velo... Es porque mi proceso de despertar... Tiene que ir... Despacio. 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 Más allá de las mil millones de cosas maravillosas y preciosas... Y las sincronías cuánticas que vivo. Gracias. Las agradezco. Pero entiendo que si... Yo no puedo acordarme... O sea... Si a través de las sincronías... Pero yo no... No acuerdo como por ejemplo Gerardo Curio... Que él se acuerda cómo se construyeron las pirámides... Porque él se acuerda caminando... No. O Daniel... O Daniel... Él siempre dice... Claro... Bueno... Lo mismo... Entonces... Bueno... Entonces... Aquellas personas que puedan recordar... Es porque evidentemente está preparada para poder soportarlo... Para otra cosa... Cuando se cae el velo... No es un jardín de rosas... No. Vamos a acordar de todo... Y de todo es... En una fuimos millonarios... En otras fuimos pobres... En otras fuimos violadores... En otros matamos... En otras nos mataron... En otras nos cortaron la cabeza... En otras nosotros cortamos la cabeza... Entonces... Viven todo... En otras nacimos súper enfermos... Entonces... Eso hay que entender... Entonces... Despacito... ¿Sí? Caminemos despacito... Entonces... Bueno... A medida que... Yo sí... Voy acordándome de algunas cosas... Pero son pantallazos... Yo no tengo el recuerdo... Claro... Y tú me dices... Pero Marcelo... ¿Qué tiene que ver? ¿Mi trabajo de despertar? Sí... A mí... A mi velocidad... A lo que yo puedo tolerar... Porque si no... Claro... Si yo te hubiera tanto... Ok... Tengo un montón de vidas... En las cuales yo sincrónicamente sé que estuve... Por ejemplo... Lo puedo decir sin ningún problema... Yo fui uno de los apóstoles... Entonces me dicen... Ok... Pero pará... Si vos sabés que fuiste uno de los apóstoles... ¿Cómo puede ser que tu proceso del despertar... No sea... Que ya te puedan correr el velo... No... Porque en esta encarnación... Mi alma decidió que fuera así... Entonces... Claro... Además... Sí... Además... En la época de los apóstoles... Esto porque lo había charlado con Daniel... También teníamos cosas para sanar los apóstoles... Olvidate... Claro... No es que éramos santos... Claro... No éramos santitos sentados ahí al lado de Jesús... No... Por ejemplo... Pedro... Pedro... Sabemos que tuvo que negarlo... Que él decía que no lo iba a negar... Y vos decís... O lo que pasó con Judas... Que él pensó que le hacía un bien a Jesús... Bueno... Ahí te cuento algo... Ahí te cuento algo... Ahí te cuento algo que está bueno... Está bueno... Muchas veces la gente nos pide... Que... Hola, hola... Es hora de saber... ¿Me escuchás, Clau? Ahora sí... ¿Sí volvió? Sí... Por ejemplo... Tocaste el tema Judas... Y bueno... Y está bueno que podamos... Empezar a hablar... De la verdad... Sí... Judas jamás traicionó a Jesús... Claro... Judas... Era el gran amigo... Del maestro Jesús... Y el papel... El rol... De esa encarnación de Judas... ¿Estaba planificada... Con Jesús... Él no quería... Pero era el que lo tenía que hacer... Estaba ya planificado... Entonces... Es entender... Que a veces... ¿Ustedes creen que le fue fácil a Judas? No... 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 ¿Ustedes creen que le fue fácil a Jesús? Saber... No era todo color de rosa... Que nosotros pensábamos que iba con el burrito... Y la gente... ¡Ay! Sí... Sí... El amor... La gente... Está todo bien... Pero ¿saben ustedes lo que es nacer... Sin velo? Como nació Jesús... Sabiendo... Tremendo... Exactamente el día que le iban a clavar clavos en sus manos y en sus piernas... ¿Ustedes se creen que es fácil? Tienen que estar muy preparados para eso... ¿Quién de nosotros nos animamos a poner las sandalias de Jesús? Pongámosle a las sandalias... Animemos a caminar como caminaba él... ¿Sí? Está todo muy bonito el amor de la gente... Sí... Yo también lo agradezco... Cuando viene en la casa... Cuando me junto... Cuando nos damos un abrazo... Esa parte está preciosa... Pero cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo de ponernos las sandalias... Y caminar como caminaba él... Ese es el ejemplo... Porque yo puedo ir haciendo el camino... Con unas zapatillas súper cómodas... ¿Sí? Ok... Ponete las sandalias de Jesús... A ver cuántos kilómetros caminas... Cuando hiciste diez cuadras... Y vas a ver como las tiras de cuero se te clavaron en los dedos... Y te empiezan a sangrar... Y él seguía caminando... ¿Por qué? Porque estaba enfocado desde el corazón... O sin comida... O sin agua... Con vestimentas totalmente... No era blanco... Como nosotros lo vemos en la película... Ese blanco puro... La túnica caminando... Claro... No tenía lavarropas... ¿Sí? Claro... 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 Por favor... Claro... Claro... Entonces... Eso nos tiene que... O sea... Es el momento de empezar a contar verdades... Y entender que... Muchas veces la historia la vemos como un cuentito... Que nos contaron... ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer a medida que vamos despertando con ciencia es comprender el trabajo de esas almas en esa encarnación... Que ese grupo álmico... Ese grupo álmico... Hoy está acá... Hoy nos estamos relegando acá... ¿Para qué? Para hacer la tarea que tenemos que hacer... Y en definitiva... En definitiva... La tarea es la misma... Es la misma tarea, Clau... No hay diferencia... No... Simplemente... Jesús hablaba de religarnos en un puro amor... ¿Y hoy qué estamos haciendo? Es lo mismo... Sí... Es lo mismo... Es lo mismo... La diferencia que estábamos en túnica... Y ahora estamos con jean y zapatillas... Pero es lo mismo... El amor es el mismo... Como dice Daniel... Llega a bajar Jesús con la túnica y lo llevan preso porque creen que es un linchera... Olvídate... Pero claro... Le van a preguntar... ¿A qué fiesta de disfraz no vas? ¡Claro! ¡Qué lindo! Mirá cómo te disfrazaste de Jesús... Le dirían... ¡Ay! ¡Qué lindo te queda el disfraz de Jesús! ¡No! ¡Soy yo! ¡Qué lindo que te queda! ¿Dónde es la fiesta? ¡No! ¡Soy yo! ¡Claro! La gente no lo reconocería si viniera así... Y hoy lo tenemos... ¿Conocemos dónde? Desde el corazón... Por eso se habla muchas veces... No... La segunda... No... El maestro... ¿Cómo vuelve en nosotros? Acá está la frecuencia... Él logró integrarse con el amor... Al igual que María Magdalena... Por eso... Es una frecuencia sintiente... Está acá... Entonces están dentro nuestro... Eso es el despertar crístico... Está acá... Apoyándonos... Y hoy... Que antes eran poquitos los que hacían el trabajo... Hoy tiene que ser la humanidad entera... La que tenemos que ayudarnos a despertar... Entonces ya no somos solos... Y está bueno esto también de decir... La humanidad entera... Pero mientras que sigamos refugiándonos... En las religiones... Nos vamos a confundir más todavía... Yo que vengo de la religión cristiana... Y esto no es que sea malo o bueno... Sino que... Comprendo hace bastante tiempo... Que a mí la religión cristiana... Personalmente... Esta es una experiencia propia... Me hicieron tener mucho miedo en su momento... Y me hicieron sentir muy culpable... Culpable por un montón de cosas... Y primero culpable porque era hija de madre soltera... Mirá que locura... Mirá que locura... Segundo... Miedo... A que todo lo que hacía... Te ibas al infierno... Entonces... Que... Que... No se puede vivir una vida... Permanentemente... Echándonos culpa... Y... Y teniendo miedo... ¿Cómo construís... Con el miedo y la culpa? Imposible... Porque estás de la mente... El Maestro Jesús... Hace dos mil años... Nos hablaba de religarnos... En un público... ¿Y qué pasó? Se crearon las religiones... Que religiones y religar... Es lo contrario... Las religiones vinieron ¿para qué? Para enemistarnos... Para distraernos... Yo soy católico... Separarnos... Entonces... Vos sos mi enemigo... Porque yo pienso distinto a vos... Y entonces hasta hubo guerras... Las guerras santas... Entonces... Miren cómo se fue modificando... El mensaje... Original... Tan puro... Y tan profundo... Que lo único que decía es... Amémonos... Los unos a los otros... Siente ir nada a cambio... Hablar del amor... ¿Cuántos de nosotros... Conocemos realmente... El verdadero amor? Les aseguro que ninguno... Nadie... No sabemos... Lo que es el verdadero amor... No... Es tan puro... Mirá... Hay una palabra... Que yo la guardo mucho... Amá... Hasta lo que no querés... ¿Cuántas veces detestamos a alguien... Que nos tiró... No sé... Ponele que pase... Esto no quiere decir que está bien... Que está bien lo que está haciendo... Pero ¿Cuántas veces detestamos a alguien... Que pasó por nuestra casa... O nos estacionó el coche mal? Que te pasa por la cabeza... Y ir a pincharle las gomas... Porque está mal estacionado... Te aparece la ida... Mirá dónde... Claro... Claro... Por eso nosotros nos tenemos que observar... Y vamos a ver... Que utilizamos menos el amor... Menos de lo que creemos... Creemos que somos totalmente amorosos... Y nos falta un montón todavía... Por eso no estamos despiertos... Cuando realmente comprendamos... Y integramos... Y vivremos en el puro amor crístico... Ahí comenzamos a tener un gran despertar... Ahí recién comenzamos... Entonces esto no es para... Para hablar de una manera negativa... Porque cada uno va a despertar a su tiempo... Lo importante es hacerlo... Lo importante es dar el paso... Entonces cada uno va a estar... En el peldaño que tenga que estar... No importa... Mientras que uno esté en acción... Los maestros que nos miran desde arriba... Lo que ven es nuestro albedo... El albedo es... La luz que nosotros estamos creciendo... Entonces... Ellos van midiéndonos en el albedo... Entonces decir... Uy mirá... Mirá Clau... Mirá cómo está creciendo la luz... Entonces... Esa luz es la que ellos emanan... Entonces... Exacto... Cada día debemos crecer más en luz... Que al despertar es eso... El conocimiento puro es luz... Entonces... Eso... Tenemos que dedicarnos a... Sacar las cosas que nos molestan... Integrarnos en luz... Ese conocimiento que ya quedó obsoleto... Sacarlo... Integrar el conocimiento de luz... Hoy hay tantas personas que están hablando a través de las redes... Sí... Uno a través del discernimiento... Es también comprometerse a una línea... Decir... Ok... Bueno... Mira... A mí me gusta... Me gustan los invitados de Claudia... Porque Claudia tiene una línea que no trae a cualquier persona... No... Claudia... No le importa ser un vivo porque sí... Porque Claudia no es Instagramer... Claudia está comprometida con el crecimiento espiritual... Y ella quiere ayudar a la humanidad... Y los invitados que Claudia me propone... Son invitados ricos... Que siempre me están dejando algo... Ok... Voy a seguir a Clau... Pepito... No... Porque Pepito a veces me trae... Me estoy... Está bien... Simpático... Pero no... No... Yo ya estoy... Porque aparte hay otra cosa... Que esto fue un pedido... Yo lo empecé a hacer desde ayer... Tuve un pedido de mis maestros... Es... Elevar... Marcelo... Eleva la luz del conocimiento que estás transmitiendo... Lo comencé en el vivo ayer... Y hoy lo estoy continuando... Hoy estoy vibrando fuerte... Me siento... Porque... Me tengo que obligar yo... A crecer en luz... Porque si yo me quedo siempre estable... Hablando de lo mismo... A levantar la vara... Claro... La gente recibe lo mismo... Entonces es decir... Ok... Yo también tengo que elevar... Entonces... ¿Cómo elevo? Bueno... Tratando de hablar de un conocimiento más alto... Y la gente también tiene que esforzarse para captarlo... Entonces... Exacto... Si hay alguien que queda en el camino... Bueno... Con todo mi amor... Yo no es que lo voy a dejar... Pero ok... Bueno... Yo tengo que seguir... Tengo que seguir subiendo los peldaños... Vamos... O sea... Yo los ayudo... Pero intentemos integrar un conocimiento más alto... Porque en el despertar... A medida que vayamos despertando... Vamos a ver exactamente el mismo conocimiento... Porque el conocimiento es único... Pero cada vez con más luz... Exacto... Eso es lo que yo cuento un poco... Que estoy hablando ahora... Que estábamos con Gerardo... Haciendo lo de la Escuela de Misterios de Egipto... Que Gerardo también explicó... Que la Escuela de Misterios de Egipto... Tenían tres periodos de siete años... ¿No? Lo voy a contar rapidito... Como para que entiendan... Aquellas personas que no lo escucharon... Cada adepto... ¿Sí? Que los adeptos... Entraban a la Escuela de Misterios de Egipto... Tenían el primer paquete de siete años... Donde... Tomaban un conocimiento... Que tenía que haber relacionado... Con toda la parte espiritual... Con toda la parte del cuidado físico... Con el conocimiento de los órganos... Con todo un trabajo del autoconocimiento... Terminados los primeros siete años... Tenían la primera iniciación... Los segundos siete años... Volvían a tomar el mismo conocimiento... Pero ya una octava más arriba... Entonces... Ya tenían una iniciación... Ese conocimiento... Ya lo estaban mirando... Con una mirada ya... De un iniciado... Claro... Entonces... Esa ya era mucho más alto... Pasaban los segundos... Paquetes de siete años... Llegaban los últimos siete años... ¿No? Para conformar los veintiuno... Volvían a ver el mismo conocimiento... Ya siendo unos iniciados... Con una doble iniciación... Entonces... Ese paquete ya era una luz pura... Ellos ya integraban... Entonces ya tenían todo un trabajo interior... Un autoconocimiento de catorce años adentro... Una vez que pasaban esos veintiún años... Ya salían siendo unos grandes iniciados... Ese fue el camino de Jesús... De María Magdalena... De los apóstoles... Y de muchas de las personas... En aquellos tiempos... Y hoy... La Escuela de Misterios de Egipto... Está nuevamente aquí... Nunca se fue... Lo que sí tenemos que trabajar... En nuestro autoconocimiento... Es saber... En dónde estoy yo... De esos veintiún años... Y una cosa... A ver si agregó esto... A ver si sirve, Marce... Somos lo que somos... Algunos tenemos la posibilidad de saber... Que fuimos en otra vida... Como en tu caso... Que vos podés saber... Que fuiste un apóstol... Pero eso no quiere decir... Que porque uno no recuerde... O porque algunos de los de acá no recuerden... Y no es un ser conocido... Sea menos... Es una estrella... Una estrella brillando... Que por algo está acá... Estos somos nosotros... Ahí está... Somos perlas... Perlas... Si yo a esta perla la froto... Se va a iluminar... Y cada uno de nosotros... Tenemos que frotar nuestra propia perla... Y estamos religados... Unidos todos... Trabajando juntos... Entonces... Somos perlas... Somos perlas... Que nos vamos a iluminar... Y vamos a brillar... No somos seres especiales... Las almas... Exacto... Somos seres particulares... Porque somos una partícula del todo... Entonces... ¿Qué importa quién fuiste? Yo lo traje solamente a colación... Para entender que... Si bien mi alma pasó por el proceso... De haberse... Donado a ser un apóstol... Tenés que seguir trabajando... Fue reseteado a cero... ¿Ok? Listo mi amor... Claro... Trabajo todos los días... Tengo tres trabajos... Me levanto a las seis de la mañana... No tengo el arca de oro... Porque fui un apóstol... No... Mi alma tendrá los honores... Por haber pasado esa vida... No Marcelo... Y esta... Marcelo... Los honores la va a ganar... Si en esta última etapa... De estos últimos siete años... Que yo ya... Por eso a eso es lo que iba... Determinar a dónde estamos... En qué proceso de estos 21 años... Yo tomé conciencia... Que en agosto del 2008... Fue mi llamado... De Erx... Y en agosto del 2022... Se cumplieron los 14 años... Exactamente... Con lo cual... Terminé... Mi segunda vuelta... Mi segundo paquete es de siete años... El primero de septiembre del 2022... Yo comienzo a transitar... Mi última maestría... Que en el 22... Si yo le sumo siete... Da 29... Nueve más dos... Once... El once es la maestría... Entonces... Eso es lo que yo... Los invito... Traten de ustedes... Estar conscientes... A ver en este paquete... De 21 años... Dónde están parados... No importa que estén en el primer año... O estén en el año 16... No... Lo importante es tomar conciencia... Para saber... Cómo asimilo yo... Y entonces... Yo estoy notando... Que ese conocimiento... Que yo comencé a ver... Hace 14 años... 12 años... Hoy vuelve... Pero vuelve... Clau... Yo te lo juro... Vuelve... Mi primer maestro... Que fue Marcelo Martorelli... Fue quien me enseñó las sincronías... La primera persona que yo encontré... ¿No podés creer que la semana pasada... Pues mirá que maravilloso... Estaba en YouTube... Y me aparece una nota... Que le hicieron a él... Yo hacía años... Que no tenía contacto con Marcelo... Él se fue a vivir al sur... Y perdimos el rastro... Lo veo Marcelo... Veo toda la nota... Digo... No lo puedo creer... Bueno... Te cuento una cosa... Ese mismo día a la tarde... Me suena un WhatsApp... Y me escribe Marcelo... ¿Viste? Haciendo foco... Hola Tocayo... ¿Cómo estás? Tantos años... ¿Cómo estás? Te estoy siguiendo... Nunca dejé de verte... Qué hermoso... Todo lo que estás haciendo... Y acá estoy... Me desarmé... Nos conectamos... Me dijo... Yo estoy viendo tu crecimiento... Qué maravilla... Y estoy acá para ayudarte de nuevo... En mi última vuelta... Entonces él comenzó a darme información... Y contenido para que me ayude a despertar... Ya libros más profundos... Donde evidentemente... Yo ya puedo comenzar a procesarlos... Por algún crecimiento espiritual... Que vengo teniendo... Pero así vino solo... Entonces digo... De ver en dónde están parados... Que les sirvan... Para que ustedes tengan el autoconocimiento... ¿A dónde estoy? ¿Cuánto me falta para? Porque cómo... Cómo marcamos el inicio... Con algo que nos marcó en la vida... Todos sabemos... Claro... Todos... Piensen... ¿Qué fue lo que me marcó... Que yo comience con mi trabajo espiritual? Algo me marcó en algún momento... Y... Clau se preguntará... Bueno... A ver... Ok... ¿Dónde fue? Ok... Bueno... Este fue el inicio... Tal fecha de tal año... Ok... ¿Cuántos años pasaron? Ok... 8... 10... 15... 18... Y ahí vais a saber... ¿Dónde estoy parado yo... En mi proceso del despertar? ¿Qué pasa cuando pasan los 21 años? Nada... Nada... Claro... Vamos a seguir aprendiendo... Pero ya... Tenemos un conocimiento de maestro... El aprendizaje es eterno... Las almas siempre van a trabajar... No hay un techo... No hay un final... ¿Sí? No hay un final... El final es el infinito... El conocimiento es infinito... La luz es infinita... Pero las almas vienen de este juego... Pero para que nosotros... Podamos medirlo en tiempo y espacio... Nos va a servir... Porque van a ver como... Como ustedes van a decir... Ah... Ok... Vos fíjate... Hace 8 años... 9 años... Me había venido un tema... Que yo había... Y ahora volvió este mismo tema... O mirá... Yo leí... La novena revelación... Allá en el 2008... Que me pasó a mí... Y ahora que hace la novena revelación... Y en un libro nuevo... ¿Cómo puede ser? Claro... Porque hoy mi ser la comprende... Con otra altura de luz... Hoy le saco el jugo... Es como si agarra un limón... Como yo descondaba en vivo ayer... Y le saco hasta la última gota... Quiero que quede seco ese limón... Voy a estrujarlo... Entonces hoy... Una película que vimos hace un montón de años... La volvemos a ver hoy... Y si nos impacta desde otro lado... Es decir... Ah... Ok... Ahí me pasó con Avatar... Avatar cuando salió... Yo la vi hace un montón de años... Y la vi hace poquito... Me agarraba la cabeza... Claudio... Si yo no entendí nada... No entendí nada... Claro... Claro... No entendí... De los cortos geogenizados... Hace 14 años atrás... Nada... Era una... Eran muñequitos que volaban... Ah... Sí, claro... ¿Entendés? Y hoy entiendo y conozco y tengo conocimiento de la raza felinoide... Y entiendo que ese planeta existe... Y que fue una canalización del director... Y que recibió... Como yo el libro... Recibió la película canalizada... Y que lo que nos muestra es una verdad... De algún universo donde existen estos seres... Yo decía... Es maravilloso... Hoy lo integro desde otra manera... Hoy comprendo lo que me propone el director... Para que yo aprenda... ¿Pero por qué lo puedo comprender? Porque yo fui creciendo espiritualmente... Exacto... Mirá... Con esto que estás diciendo... Saqué varias cosas... Uno... Vos decís Avatar... ¿Sabés con qué película que te va a parecer rara quizás? A ver qué opinás... ¿Viste la película Click? No... Bueno... Es la que está con un celular... No con un celular... Con un control remoto... Y quiere que la vida pase rápido... No me acuerdo los actores... Porque soy malísima para recordar los nombres... Sí... Son actores conocidos... Entonces quiere que le pase todo rápido... Y nunca... Nunca puede tirar ese control remoto... Entonces se pierde un montón de escenas de la vida... Yo esa película la vi... No sé... Veinte veces... Y las veinte veces... Me pareció distinto... Y cada vez la vara más alta... Te la recomiendo para que la veas... La voy a ver... La voy a ver... Exacto... Adam... Jim Carrey... Dice... Adam Sandler y Jim Carrey... ¿Puede ser que se pone ahí? Impresionante... Te juro que cada vez que la veo... Me... Es una película que vos la ves... Yo primero la vi como... Uy, qué bueno tener un... Un control remoto... Donde de repente... No tenés ganas de ir a tal lado... Pasás... La voy a ver... Y de repente... Tal cosa... Cada vez que la veo... Le veo una vuelta de rosca... Digo... Ay... 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 Me agarra algo... Mirala porque creo que esto tiene que ver también con... Con una parte espiritual... Automáticamente lo que se me viene a mí sin ver la película... Pero entiendo... Ese control remoto es una herramienta que me ayuda... O en realidad es un elemento que me esclaviza... Es lo primero que veo... Que siento yo sin ver la película, ¿no? O sea... Primero creo que me ayuda... Y después... El celular es una herramienta que me esclaviza... Termina siendo esclavizado... Porque es la verdad... Muchas veces no pasa... El celular pasa a ser un elemento donde... Miro más veces al celular que a la cara de mi hijo... Totalmente... O cada cinco segundos... Ahí me pasa... Y yo soy primero que lo digo... Si bien es una herramienta de trabajo... Pero es algo... Es mi grillete... Automática... No... Y celular... Acá al lado mío... No... Tiene que estar cerca... Entonces... A mí me ha pasado de olvidármelo... Y decir... Uy... Ay... Me siento como liviana... Primero te sentís como... Vuelvo... Y después decís... No, no, no... A ver qué pasa... Y sentís... Como que estás... Vos sola... Es la sensación de dejar el celular... Claro... Te fuiste a Narnia... Eso... Estoy sola conmigo... No tengo que estar atenta... Porque el celular... Tenerlo cerca... Es peligroso... ¿Por qué? Como siempre decimos... El equilibrio... Nos vamos para arriba o muy para abajo... O no lo usamos nunca... Lo usamos demasiado... El equilibrio... Sí, sí, sí... Tener ese celular... Hasta te bajás jueguitos... Y te desvelás a la noche... Es que es todo... Estoy aburrido... ¿Qué más? ¿El celular? ¿Y por qué no una película? No, el celular... ¿Y por qué no agarrás un libro? No sé... Vos fíjate cómo fue... Barriendo... Aquellas otras cosas... No medito... No medito... No medito... Medito... Respiro... No sé... Dibujo... Escribo... Me conecto... No... Ese momento que tengo de hacer nada... Es el teléfono... Nos pasa a todos... ¿Viste? Pero es un elemento distractorio... Claro que sí... Claro... Bueno... La película es Click... La película que se las recomiendo... Mirala... Y después comentemos sobre eso... A ver qué... Porque por ahí... Por supuesto... No, no, la voy a buscar... La voy a mirar... La voy a mirar... Sentí... Sentí varias cosas... Bueno... Lo otro... Cuando hablábamos de Judas... Lo que pasó... Bueno... Yo con Daniel hablaba bastante... Y me contaba sobre Judas... Y yo tuve otra visión... ¿No? Porque el catolicismo era... El traicionero... ¿Cuántas veces no le hemos dicho a alguien? Yo de chica se usaba mucho... Mi abuela decía... Sos piel de Judas... O... O era Judas como un insulto... Y hoy entendemos otras cosas... ¿A qué voy? Cuando yo tuve que hacer este viaje ahora... Que fui a conocer... Que les había comentado al hermano de mi papá... Yo fui a ese pueblo... A su pueblo... Donde él nació... Y en el pueblo... Conocí... Donde mi bisabuelo... Era cura... Fue cura... Fue el primer cura de ese pueblito... En Bonifati... Y... Él era pedófilo... Y tenía una chica de 14 años... Viviendo en su casa... Donde la madre... Los padres de esa niña... Que era mi bisabuela... La entregó por dinero... Porque tenía una deuda grande... Y la puso a que trabaje de sirvienta... En la casa de este cura... El cura era muy reconocido... Porque su hermano era... Un caballero... En esa época era... Un cargo... No sé... Bueno... No importa... Eso es la parte... Y... Y tuvo... Cinco hijos con el cura... Él treinta y pico de años... La chica catorce años... Una de... Tuvo cuatro varones... Y una mujer... Esa mujer era mi abuela... Los daba en adopción... Porque no podía tener el nombre de la mujer... Porque como estaba trabajando en lo del cura... Podía sospechar de que era hija del cura... Al cura se lo cuidaba... Pero esta mujer tenía... Tuvo... Mi bisabuela tuvo... Cinco hijos... Entre... Como te decía... Entre ellas mi abuela... Y vos te pensás que... A mí me agarró de otra manera... Vos te pensás que yo dije en este momento... Qué pedófilo... Mira qué HDP... No... Te juro que yo dije... Fue el papel que te tocó... Para que yo hoy estuviese acá... Fue el papel... Cuando toqué la puerta... Es verdad... Yo fui... Puse la mano en la puerta donde vivía el cura... Y donde... Fue la iglesia donde él estuvo... Y yo sentí la energía en mi mano... Y sabés que sentí Marce... Que de mi mano sañé una luz... Y se iluminaba todo ese linaje de esta familia paterna... Porque lo integraste... Sentí... Yo no conocía de su vida siquiera... Yo sentí que encendí... ¿Viste el arbolito de Navidad que tiene luces? Sentí que me agaché y enchufé la luz... Maravilloso... Es muy loco... Porque lo que hiciste fue sanar... Sanaste esa causa... La comprendiste... La abrazaste esa emoción... Porque si te quedás con el odio de este hombre pedófilo... Y vamos al revés... Y entendemos que nos hizo mostrar que esa alma vino a vivir esa experiencia... Y que después... Será juzgado... Obvio... Por los maestros... Obvio... Verán... Obvio... Que hizo... Que no hizo... Porque obviamente... Después tiene que ver... ¿No? Hasta dónde tenía que hacer... Hasta dónde no... Pero ya no es un tema que nos compete... Lo que nosotros tenemos que comprender... Que eso nos tiene que servir como reflejo... ¿Para qué? Para... Porque hasta quien nos hace mal... Es maestro nuestro... Yo siempre cuento... ¿No? En el libro... Esteban... Que es el personaje oscuro... Es el gran maestro de Juan... Que es el personaje principal del libro... Entonces... Esteban con toda su oscuridad... Esa oscuridad... Mira... Nosotros cuando con José Pina... Viste que damos los seminarios... Cuando hicimos este... Cuando hablamos del camino de Esteban... Yo te puedo explicar lo que fue el trabajo... Pasaban semanas... Y la gente seguía... Porque José Pina hizo todo un trabajo en terreno... Con abrazando nuestras propias oscuridades... Fue súper duro... Te digo que fue súper duro... Tuvo que volver a hacer el ejercicio... Como cuatro veces más... Porque hay gente que no lo podía terminar... Y le seguían apareciendo oscuridades... Y necesitaban sacarlas... Entonces... Por eso digo... Abrazar lo que vemos en la oscuridad del otro... También es reflejo de nuestras oscuridades... Porque nosotros... Si bien estamos despertando... Tenemos oscuridades también... Y está bien... Está bien... Somos luz y somos oscuridad... Entonces tenemos que abrazar esa oscuridad... Para trascenderlas... Entonces eso que vos viste... Te piden el nombre del libro... Marce... Cecilia... Del mío... Tu libro... Detrás del espejo... Acá está... Mirá... Detrás del espejo... La comunidad de Grial... Yo lo tengo... Si alguien quiere el libro... O que quiere conectarse conmigo... Me escribe por privado... Y yo le digo cómo tenerlo... No hay ningún problema... Pero es importante esto... Es abrazar las zonas oscuras... Y comprender que esa alma vino a vivir esa experiencia... Entonces... Vos volviste con... Ese linaje familiar... Sanado... Dijiste... Ya está... Totalmente... Se ve luz a la causa... Hermoso... Claude... Hermoso... Sí... Sentí que... Puse... Encendí... Y mirá que yo no sabía nada de ellos... Porque me enteré todo ahora en el viaje... Y si me hubiese agarrado... Quizás años atrás... Me hubiese quedado con... Mirá el cura... Son todos igual... En la que hacemos siempre... Hoy me entero de esto... Sin juzgar... Y digo... Mi bisabuelo... Fue cura... No aplaudo... El hecho... Lo que pasó... Pero sé que... Sí... Que su alma... Vino... Para hacer eso... Lamentablemente... O afortunadamente... No podemos juzgar... Sí... Sí... Pero aparte... Pero vos fijate una cosa... No es esto del ser cura... Yo también nací de una familia católica... Donde nunca me sentí cómodo... Ni de niño... Con la religión... Y no estoy hablando más de la religión... Era mi sensación... No... Sí... 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 Y yo desde chico... Le preguntaba a mi mamá... Que yo iba a la iglesia... Le decía... Mamá... ¿Por qué el cura no tiene esposa? ¿Por qué no tienes hijos? Y mi mamá... Que mi mamá tampoco fue una mujer... No... Bueno Marcelo... Porque es así... Claro... Porque era lo que se enseñaba... Pero... Es así... Si nos hablas de la familia... Nosotros... O sea... Te dicen que tenemos que ir a la iglesia en familia... ¿Y él no tiene familia? ¿Por qué no puede tener familia? Yo me hacía estos acuestionamientos de chicos... Claro... No había respuesta... Y que si vos lo pensás hoy... La iglesia donde supuestamente invita a la familia... Quien da la misa... No tiene familia... Entonces... ¿Qué tiene que pasar? Ir a lo prohibido... Claro... Para verme una nena de 14 años... Claro... Para verme una nena de 14 años... Para embaucarle y qué... Y saciar... Mis deseos que tengo de hombre... Pero no digas que no tiene mi apellido... Porque yo tengo que ser impoluto... Entonces ese cura... ¿Cuánto tiene de pureza? Cero... 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 Entonces mire qué distinto sería... Que el cura esté dando la misa... Su esposa... Los hijos... Que estén ahí... Sus hijos corriendo con los demás chicos... La esposa abrazándose con las mujeres... Y hacer una comida todos juntos... Ahora bueno... Es lo que nos propusieron... Es el juego que nos propusieron... ¿Para qué? Para que nos despertemos... Para que entendamos que el pecado... Entonces después nos enteramos... De mil millones de curas pedófilos... ¡Uf! Tremendo... Hoy salió el papá Francisco a decir... Que la pornografía en la iglesia... Está terrible... Y claro... Si están todos contenidos... Pero... ¡Déjenlos libres! ¡Que sean libres! Volvemos otra vez... Con el celular... ¿Ves? Que hace desastre el celular... Claro... Pero yo después digo... Fíjate... ¿Por qué esa represión? ¿Qué felicidad tiene en ese ser? Si supuestamente estás llevando la palabra del Dios... Y termina al final... ¿Qué? Mintiendo... Teniendo un doble salgo... ¿Por qué no pueden ser felices? Los monjas... Las monjas... Los curas... Pero bueno... Es el juego que nos propusieron... Para depender de nosotros... ¿Cómo querramos jugar y entender? Totalmente... Yo bueno... Yo cuando iba al colegio de monjas... Yo fui más castigada por las monjas... Porque las monjas eran muy malas... Malísimas... Les decía yo... Porque no hay cosa más mala que una monja... Te digo... Perdón... ¿No? Pero... Era peor que los curas... Mala malísima... De verdad... Colegio de niñas... Por la represión... Por la represión... Clau... Yo conté esta noy otra montón de veces... Yo tomé la comunión... Y al año... Comencé... Comencé a ir a cursar... Para tomar la confirmación... Confirmación... El primer día que fui... A tomar la confirmación... Entramos a la habitación... Donde nos daban la... Donde nos empezaban a explicar... Y ponele que éramos... No sé... Quince chicos... Ponele... La catequista lo primero que nos dice es... Ustedes... Así con el dedo... Ustedes deben querer a Dios... Por sobre todas las cosas... ¿Sí? Yo tenía nueve años... Recuerdo como si fuera hoy... Yo levanté la mano... Y dije... No, mire, perdón... Yo quiero primero a mi mamá y a mi papá... Y después lo quedó... Claro... Chiquito... Vino la catequista... Me casó mi bolsito... Me casó mi camperita... Me casó del brazo, Clau... Pero me acuerdo como si fuera hoy... Me agarró del brazo... Así... Me tironeó... Abrió la puerta... Recorrimos el pasillo... Y me echó de la iglesia... Me dijo... Te vas... Con nueve años... Me echó... Y se fue... Yo nunca había cruzado una calle solo... Con nueve años... La iglesia de mi casa estaba a tres cuadras... Me volví a mi casa... Le toqué el timbre a mi mamá... Vivíamos en un edificio... En Palermo... Y claro... Cuando mi mamá me escucha... Me dice... ¿Qué haces? Le digo... No, abrí mi mamá... Entonces me abrió... Subí... Mi mamá desesperada... Esperándome al lado del ascensor... Y le conté... Y abrazo a mi mamá... Mi mamá ya desencarnó hace tres años... Pero abrazo lo que mi mamá hizo... Yo le conté lo que pasó... Enojado... Y le dije... Yo no quiero tomar la confirmación... Y mi mamá me lo respetó, Clau... Qué bueno... Qué rarísimo... Porque yo creo que en otro momento... Quizás a él me lo hubiera pasado con un hijo mío... Y le dije... No, no, no... Yo voy a ir a hablar con... Esperame acá que voy a hablar con... No, mi mamá dijo que no vayas más... Me respetó... Porque me echaron de la iglesia... La iglesia me echó... ¿Por qué? Por pensar distinto... Qué bueno... Por pensar distinto... Acá están hablando... Están pasando un montón de cosas... De locura... De todo lo que... Increíble... Y a mi mamá le echaron... Porque con yo de gimnasia... Y mi mamá no sacó la confirmación... Sí, bueno... Entonces... Claro... ¿Te das cuenta? No te daban la hostia... No te daban la hostia... Si estabas separado... Hoy como se le fueron un montón... Porque la mayoría están separados... Ahora te dan la hostia... A mí la monja... Cuando vos decís eso... Yo me siento con vos... Con una sincronicidad impresionante... Yo cuando iba al colegio de monjas... Todo esto que te contaba... Yo preguntaba... En la comunión... ¿Cómo hizo Adán y Eva? ¿Qué tuvo relaciones con el hijo? Pregunté yo... O sea... No relaciones sexuales... Porque no se entendía... Yo decía... ¿Cómo nacieron los demás hijos? Si tiene que haber un papá y una mamá... Si eran dos personas solas... Me agarraron de acá... Olvidate... Y me llevaron a... Porque era por... Un poco más... Era la chicholina... Era de la pornografía infantil... Por supuesto... No olvidate... El Santa María en ese colegio... No podés pensar... Vos no viniste acá a pensar... Ese es el tema... No... Vos viniste acá a escuchar... ¿A escuchar? ¿Por qué? Porque sí... Entonces claro... Entonces claro... ¿Cómo los chicos no se pueden espantar? Entonces... Esto ya está caduco... Entonces ahora volvemos a obligarnos... Las religiones... Las religiones en el salto... Que vamos a ver dimensional... Ya no van a existir... Porque vamos a verlo... La religión va a ser el corazón... Entonces desde ahí nos vamos a reunir... Basta de divisiones... Basta de divisiones de países... De pensar distinto... Y si pensamos distinto... Abracémonos... Y permitémosnos... Obvio... Porque yo puedo hablar con vos... Podemos estar de acuerdo... Y en algo quizás no estamos de acuerdo... Y voy a respetar... Tengo que respetar eso... No sos mi enemiga... Porque piensas distinto a mí... Claro... Es tu experiencia... Que te vas a llevar distinto a mí... Y aparte... Podemos estar en distintos grados... Y eso no es enemigo... Obvio... No... Bueno... Pero a ese camino vamos... Ese es el camino evolutivo... Cuando realmente las sociedades comprendan... Que vinimos a abrazarnos... A hermanarnos... A sentirnos que somos hermanos todos... Y que cada uno nació en el lugar donde tiene que estar... ¿Para qué? Para vivir la experiencia que tiene que vivir... Ahí vamos a empezar a crecer... Y a abrazarnos... Y a entender el proceso también... De la ascensión del planeta... Yo también lo comentaba ayer... Somos un planeta... Sí, lo que lo vi... Que está ascendiendo... Con los otros parados arriba... Es fabuloso eso... Claro... Pensemos esto... Estamos todos ascendiendo... Eso es amor... Ahí tenés... Hay gente que no tenés... Eso es amor... ¿De quién? Del cielo... Obvio... De eso se trata... De eso se trata... ¿Te das cuenta? No hay más... Mirá, acá están... Acá le están dando la oscura... Acá dice... Dice... Mi hermana decía que... Era una impúdica con ocho años... Dios mío... Porque hacía... Cosas... Nada, nada... Tremendo... O sea... Si esas cosas nos fueron marcando... Y eso fue lo que nos fue formando... La vergüenza... La culpa... El miedo... Todo esto... La verdad que... Son procesos que te limitan... Que yo particularmente... Me pasaba a entrar a la iglesia... Y yo no soportaba... Verlos Jesús crucificado... Claro... Son pecadores... Por culpa de ustedes... Él está ahí... Ahí está... ¿Viste? Bueno... Hasta que yo conocí... La iglesia de mi maestro... El padre Mario Pantaleo... Que... Ya los voy a invitar... En noviembre... Vamos a hacer una visita... Sumarse... Quien quiera venir... A la iglesia del padre Mario... Vamos a poner un día... Yo ya lo voy a seguir en las redes... Dale... Donde vamos a ir... Marisa Ventura de España... Ella no conoce la iglesia... Yo la invité... Y vamos a ir... A tener un momento... Todos juntos... En la casa de mi maestro... Y cuando vos vas a la iglesia del padre Mario... No estás Jesús crucificado... ¿Sabés lo que hay en el altar? Una talla de Cristo caminante... Lo tenés a Cristo con un palo... Con sus sandalias caminando... Claro... Entonces me muestra a Cristo en acción... No me muestra un Cristo vencido... Yo no tengo la culpa de nada... Nadie tiene un Cristo vivo... Un Cristo caminando... Que es lo que estamos haciendo nosotros... Por eso cuando yo voy a ir a mi casa... Dios... Qué lindo esto... Qué lindo no tenerlo ahí... Que me lo muestran como muerto... Derrotado... Nunca estuvo derrotado... Él sabía que se exponía... ¿Ok? Entiéndanlo... Humanidad... Él sabía que se exponía... Entonces... Entendamos que hasta eso era una estrategia... Él sabía... ¿Sí? Entonces... Yo voy a ir a mi hogar... Entonces voy a otras iglesias... Pueden ser muy bonitas... Preciosas... Hace poquito fuimos con mi familia de la de Ucam... Estábamos cerca de vacaciones... Y fuimos... Ay Dios... La depresión que senté de él... Puedo ser muy bonita... Muy bonita... Si me quedo en la parte arquitectónica... Fantástico... Es divina... La parte arquitectónica... Es maravilloso... Ahora... Sí... La energía que tiene ahí adentro... ¿Sabés qué? Creo que estuve tres minutos... Le pegué la vuelta... Creo que me corrí una maratona dentro de la iglesia... Sí... Sí... Le pegué la vuelta y dije... No sé... Bastante que ahora te la hago... Pero quiero decir esto... Cada vez que yo viajo... Me gusta entrar a las iglesias y ver... Y en algunas iglesias conecto... Porque me gusta la arquitectura en realidad... Y el trabajo... Y qué sé yo... Pero no sé si fuiste a la de Junín de los Andes... Que está el Cristo como con un poncho... Con las manos abiertas... No... Mirá qué lindo... Ah... Te voy a mandar una foto... Ay me dio pide gallina... Por favor... Te voy a mandar una foto del Cristo... De Junín de los Andes... No sabés qué linda... Sí... Y les recomiendo otra iglesia... Que yo me la encontré... De pura causalidad... En Mendoza... Exactamente en Villavicencio... Donde está... Donde procesan el agua... Que hay un hotel abandonado... Yo fui hace unos años... Y está el hotel... Y al lado del hotel hay un caminito... Y que cuando bajé me encontré con una capillita... Que entré y me enamoré... El mural era de la última cena... Y lo más fabuloso que me pasó... Cuando voy a sacar una foto... Por supuesto en el medio está Jesús... El aura de Jesús... Cuando lo ves en la cámara... Brilla... 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 Vos bajás el teléfono y no pasa nada... Cuando subís el teléfono... Ves la luz... Entonces yo dije... No... Esperá... Es mi teléfono... O mi cámara... Y estábamos con amigos... Y le digo... Escúchame... Enfocá ya... Entonces yo lo miraba y pasaba lo mismo... No me preguntes por qué... Pero cuando lo captás con la imagen... Hay algo... Una energía... Que tu ojo no la ve... Pero sí la captan las cámaras que son sensibles... El que vaya y tenga posibilidad... Vaya a conocer esa capillita que está abajo del hotel de Villavicencio... Es súper chiquitita... Pero hay una energía ahí adentro de amor... Preciosa... 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 Qué lindo... Lo voy a... Y mandame la de Jesús con el poncho... Por fin... Sí, sí... Ahora la busco y te la voy a mandar... Que es divino... Gracias... Mira... Acá Ana lo preguntó muchas veces... Y no quiero dejar esta pregunta... Gracias por todos los comentarios que hicieron... Realmente hermosos... Y bueno... Y contaban todas las cosas que le fueron sucediendo... Dice... Chicos... ¿Por qué me pasa que siento cuando alguien fallece? Dice Ana... Tendrás un alma sensible... Y que tendrás la posibilidad de poder conectarte con esa energía... Entonces... Hay almas que son más sensibles que otras... Hay almas que se pueden conectar con seres que desencarnaron... Entonces no te quedes como el punto negativo... Sino tratar de no tener miedo... Y tratar de ver... Quién sabe para qué... Quién sabe puede ser una ayuda... Puede ser un punto de conexión... Yo conozco personas que se conectan con personas fallecidas... Y entender que... Estar arriba y estar abajo es exactamente lo mismo... No hay diferencia... Es otro estadio... Arriba es vivir y abajo es vivir... Comprendamos eso... La muerte no existe... ¿Sí? La palabra amor... Es... A... Guión... Mor... Sin... Muerte... ¿Sí? Ese es el verdadero amor... Entonces... Estamos arriba y estamos abajo... O sea... Lo que dejamos es el envase... Que el envase es una herramienta que nos sirve para tener la experiencia... Luego vamos y subimos... Y volvemos a bajar y bajamos... Agarramos otro envase... Es simplemente eso... Es comprender que la persona en el momento que se va... Que desencarna... No que se muere... Que desencarna... Porque se va a vivir la experiencia que tenía que vivir... Se acumuló y se va... Para luego volver a vivir otra experiencia... Entonces cuando... Yo era una persona que le tenía mucho miedo a la muerte, Clau... Pero mucho miedo... Yo... Si en un momento me acordaba de la muerte... ¡Ay! Me desesperaba... Claro... Y todo este conocimiento que vino a mí... Y comprendí... Y hay películas maravillosas para ver... Y hay una película que se llama No Solar... Muchos seguramente la conocen... No So con doble S... Que cuenta... Es Chico Javier... Que él canaliza seres que desencarnaron... Y a través de eso... Él muestra en la película cómo es el cielo... Y Gerardo... Con su gran capacidad... Gerardo Curio... Él me muestra... Cuando él está estudiando arquitectura... Yo le cuento de esta película... Y un día me cuento y me dice... Mirá los dibujos que yo hacía en arquitectura... Los mismos edificios que él dibujaba... Son los que se muestran en la película... Entonces... Cuando uno comienza a conectar con esa parte... Y entender que... Hasta acá llegué... Y ahora tengo que ir arriba... Y después vuelvo a bajar... Y hoy soy Juan... Mañana soy Pedro... María... Y hoy soy bueno... Y hoy soy malo... Es el juego de las almas... Entonces si conectás con gente que desencarna... Quién sabe por qué tu misión... Pueda ser poder tener una conexión... ¿Para qué? Bueno... Tendrás que investigarlo... Ya es tu tarea... Claro... ¿No? Claro... Yo le agregaría... Porque acá dijo que le da mucho miedo... Yo le agregaría que se corra del miedo... Que si se le pasa esto... No es porque sí... Porque no se entregan herramientas... A cualquiera al azar... Porque si no seríamos todos monos con navaja... Obvio... Entonces... Que... Seguramente... Es por algo... Seguramente... Y que envíe luz... A las personas que... Que necesitan por ahí seguir su camino... Porque necesitan seguir el camino... Y necesitan de... 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 Ángeles... Y necesita de... De luz... Y necesita de... Del pensamiento luminoso... Para que guíen el camino... Y también quizás... Sea para guiar... A las personas que quedan acá... Totalmente... Acompañar... Acompañar... Que lo... Que lo examine... Que lo mire... Que no se quede con el miedo... Y le recomiendo algo a ella... Que busque en Instagram... A Carolina Zauvidet... Caro... Que es un ser encantador... También conecta... Y por ejemplo... Ella fue buscada por Cerati... Cuando Gustavo estaba con el ACB... Y Carolina Zauvidet... Que está el libro... Junto con Lita Donosio... Ella conectaba con Gustavo... Y lo ayudaron a ascender... Ella contactaba... Ella recibía los mensajes... Sí... Y él... Él necesitaba ayuda de este... Gustavo no sabía cómo hacerlo... Y desde acá lo guiaron... Está el libro... Que lo llaman Más que Universal... Que es fabuloso... Yo lo he leído... Y... Y Carol... A través de la conexión con Gustavo... Lograron que él fuera... Teniendo las etapas... Para poder ascender... Entonces... Claro... Quien sabe... Tu misión es poder contactar... Con estas almas... Que quedan a mitad de camino... Y que vos puedas hacer un faro de luz... Para acompañarnos en el proceso... Mirá... Pero sin miedo... Y voy a agregar algo... Sin miedo... Voy a agregar algo que me pasó... Qué buena charla estamos teniendo... Sé que se hizo más larga... Pero la verdad que valió la pena... No, por favor... Valió la pena por todo lo que... Uno no... Mirá... Hace varios años... Yo tengo un sueño donde dormí... Como 16, 17 horas... No sé si yo te lo conté esto... Muchas horas... Me despertaba... Me volví a dormir... Y continuaba el sueño... Me despertaba... Me dormía... Y continuaba el sueño... Así durante esas 18 horas... Porque recuerdo la cantidad de horas... El sueño era esto... Yo me encontraba... Con un montón de madres de dolor... Doloridas... Porque habían muerto sus hijos... Y yo sentía el dolor... Y yo las abrazaba... Y yo veía que cada vez eran más mujeres... Entonces un día... Ahí en el sueño... Un día... Porque eran como varias... Varias días y varias personas... Me agacho... Y le digo... Adiós con L... O a alguien que se me presentó en el sueño... Y le digo... Por favor... Yo voy a ayudar... Estoy viendo... Y estoy sintiendo... Pero no me hagas pasar por esto... Ahí yo me despierto... Con la sensación... Con cosas... Lo dejé como un sueño... Esto era un día sábado... El día domingo... Quedé con la sensación... El día lunes... Empezó a... Mi agenda... Mi celular... A llamarme gente... Para atender... Quienes eran... Madres que habían perdido a sus hijos... Tuviste una preparación previa... Para poder afrontarlo... Ya con un conocimiento... Nada es al azar... Nada es al azar... Viste... Acá dicen... Sí, lo contaste... Yo lo conté... Te juro que eso fue... Tremendo... Tremendo... Por eso... Me acordé ahora de esto... Por eso yo le digo también a esta chica... Que la están preparando... Para algo... O sea... Esto fue un sábado... Y un lunes me sonó el teléfono... Eran... La mayoría eran mujeres que habían perdido a sus hijos... Qué maravilla... Y yo dije... Y yo dije... Claro... Tenés que estar emocionalmente preparado... ¿Cómo atendés? Si te pones... Ay, lo que te pasó... No podés ayudar... No, no, no... Porque... A ver... Yo esto también lo hablo muchas veces... ¿No? Cuando uno recibe... Y logra sostener de donde uno puede... Si uno absorbe... Todo... Uno termina también desequilibrado... Entonces a vos te mostraron... Te prepararon... Para que vos tuvieras... La fortaleza de estar en eje... Y poder soportar... Y que esa emoción... Como hablábamos del principio otra vez... No te impacte... No quedes llorando... Triste... No... Que entiendes que estabas en misión... Y que vos no... Absorbías esa emoción... Quién sabe del dolor... Sino que la ayudabas... A que ese dolor... Se pudiera transmutar... En esa mamá... Maravilloso... Maravilloso... Claro... Fue tremendo... Me acordé ahora... Viste... Digo... Oh... Qué barba... Acá dice... A mí me pasa que me despierto de pesadillas... Y cuando vuelvo a dormir... Continúa... Claro... Por eso hay que prestar atención... Y no asustarse... Y decir... Este sueño es porquería... Creo que... No... Preparémosnos... En los sueños hay siempre un mensaje... Pero siempre haciéndolo... No desde el susto... No desde el miedo... Porque... Ahí es donde nos estancamos... Tratemos de mirarlo desde el lado de luz... Y todo va a ser más sencillo... Sí... Claro que sí... Claro que sí... ¿Cómo? Haciendo foco... Otra vez... Todo... Todo el cíclico... Señoras y señores... Volvemos así... Truc... Gracias Marce... Mira... Una hora... Treinta y seis minutos... De un vivo... Que a mí se me pasó volando... La gente se mantuvo... Estuvo... Realmente... Todos dicen que linda charla... Agradecieron todos... Y realmente... Uno sigue aprendiendo... Te agradezco Marce... Por tu amorosidad... A mí me encanta hablar con vos... A vos... Vamos a ver si... Tengo un cariño muy grande por vos... Vamos a tratar de... Si no podemos en este año... El año que viene... Comenzar y hacer una vez por mes o cada 15 días... Sería interesante para pensarlo... Porque tenemos tanto para seguir charlando y compartir... Tenemos la misma energía... El compartir... Por acá es el camino... Quien quiere seguir... Que siga... Pero con su propia luz... Sí... Claro que sí... Claro que sí... Los que necesiten... Acá estoy... Sé que Claudio igual... Estamos en servicio para humildemente poder ayudar con nuestra vivencia... Con nuestra experiencia... Pero que tenga ganas de conectarse... Que tenga ganas de hablar... Preguntarme del libro... De los seminarios... Algo que me quieran contar... Alguna sincronía... Acá estoy con todo mi amor... A veces me dicen... Sí soy yo... Yo no tengo secretaria... Yo me encargo de todo... O sea... Soy Marcelo... Entonces... Soy igual que todos... Y que estoy acá en servicio... Entonces... El que tenga ganas de contactarse... Acá estoy con todo mi amor... Y sé que vos Claudio haces lo mismo... Estamos para ayudar... Entonces... Esto es hermoso... Y agradecerte... La verdad que la pasé súper lindo... Y ojalá que todo lo que hablamos... Impacte en los corazones... ¿No? Como digo... La piedrita que cae en el lago... Y esa ola expansiva... Llega hasta donde tenga que viajar... ¿Sí? Totalmente... Que llegue a tocar los corazones que tengan que tocar... Gracias... En serio... De todo corazón... Gracias Marcelo... Te amo... Gracias a todos por haber estado... A todos... Un abrazo enorme... Bella noche... Chau chau... Chau chau... Gracias...